En la provincia de Jilin, en el nordeste de China, la tradición de pescar en el hielo del lago Chagán es una popular actividad invernal. Fang Ilei nos cuenta cómo esta costumbre ha ayudado a transformar un pobre pueblo pesquero en un atractivo destino turístico. Aguas cristalinas cubriendo 500 kilómetros cuadrados en el norte del país. El lago Chagán es el hogar de más de 60 variedades de peces que acaban formando parte de menús en todo el país. Para Chang Wen, de 58 años, quien ha estado trabajando como jefe de equipo de pesca durante décadas, los peces del lago son un regalo de la naturaleza. Aún recuerda los viejos tiempos cuando la sequía y la sobreexplotación casi destruyeron el ecosistema del lago. Solíamos vivir de la pesca y no teníamos el concepto de pesca sostenible. Ahora hemos traído crías cada año. Introducimos un millón de kilos de peces muy pequeños cada año y luego podemos capturar 1,5 millones de kilos de pescado. También utilizamos redes cuya malla es de 20 centímetros para dejar que los peces más pequeños se escapen y solo capturar los más grandes para mantener un equilibrio ecológico. El modo primitivo de pesca de los mongoles ha pasado de generación en generación y aún se utiliza en el lago Chagán a día de hoy, aunque con algún giro. Nuestra cultura de la pesca y la caza preserva la mayoría de los métodos tradicionales. Utilizamos nuestras manos en vez de máquinas tanto en verano como en invierno. Sin embargo, las nuevas tecnologías han mejorado nuestras herramientas, como esta red de pescar que está hecha de politeno y es mucho más ligera. Una cultura popular única junto con unos parajes espectaculares brillan ahora como atracciones para los turistas provenientes de todo el país que buscan evitar el calor veraniego o que quieren tomar parte en las celebraciones anuales de la pesca en el hielo. El aumento del turismo y el reclamo de la pesca están llenando de dinero las carteras de los locales. Puede que hayas escuchado que no solía haber ladrillos o azulejos en el lago Chagán. Ahora no solo hay casas de ladrillo aquí, sino que además hay apartamentos en la ciudad y contamos con nuestros propios coches. Por eso digo que estamos viviendo una vida moderadamente próspera. Un pescador solía ganar solo unos cientos de yuanes, pero ahora puede hacer cientos de miles de yuanes al año. Más pescadores han elegido aprovechar las oportunidades a la hora de ofrecer alojamiento, catering y productos agrícolas. Chuli Ye es una de ellos. Decidió volver a su pueblo natal tras graduarse y abrir un restaurante. Pienso que ganar dinero, estar al lado de tus padres y vivir en un entorno maravilloso con pájaros y flores, esa es la vida moderadamente próspera que quiero. Una suerte de felicidad. Los clientes habituales, que están contentos de pagar por peces frescos recién pescados del lago Chagán, también han evolucionado. Desde que nos visitó el presidente Xi, el entorno es más bello. La cultura ahora está haciendo honor a las tradiciones e incluso los platos en los restaurantes saben mejor. A pesar del impacto de la pandemia, la joven propietaria del restaurante tiene una confianza plena en el futuro. Era solo un pequeño restaurante cuando vine por primera vez y con el desarrollo del negocio de la pesca, construimos un parque de atracciones al norte del lago. Este año construimos un almacén de frío que permita a la gente de todo el país disfrutar del pescado del lago Chagán. También planeamos plantar un jardín vegetal para que los clientes puedan tener una granja cuando vengan. Para la generación más joven, trabajar como pescador en un barco ya no es una opción y para ellos es tiempo de tener una vida más fácil. CGTN en español.